El viernes 26 de febrero en la sala de exposiciones de la calle D'Ontignan, situada en la calle Gomi 69, se inauguró la exposición de Sonoe Valley de Guinea Ecuatorial, una muestra que enseña sus últimos trabajos en grafismo. Esta exposición estará expuesta del 26 de febrero al 7 de marzo del 2010 y se podrá visitar de lunes a viernes de 7 y media a 9 y media de la tarde y sábados y domingos de 12 a 2 y de 6 a 9 y media. Esta exposición nos muestra las inquietudes del artista como él mismo nos cuenta. Mi nombre es Ramón Sonoe Valley de Guinea Ecuatorial y artista grafista que he venido aquí a Untignan para presentar una exposición porque llevábamos mucho tiempo con la idea de venir a exponer aquí y pues aquí estamos. ¿Desde cuándo te dedicas al grafismo? Bueno, al grafismo desde hace bien poco, al dibujo desde hace ya bastantes años. Siempre he estado dibujando, haciendo cositas con el lápiz y tal y dentro de mí iban haciendo ahí cada vez más las ganas de dibujar y de ampliar los conocimientos y luego a medida que me iba haciendo cada vez más mayor lo iba viendo como un modo de expresión para poder expresarme, para poder difundir mis ideas y cositas por el estilo. Y después de esto, ¿qué podemos esperar, Ramón? Bueno, después de eso, la verdad es que esa exposición va a ir a dos o tres ciudades más. Estamos ahora mismo camino a después de Untignan. Hacemos una parada en Malabo, que es mi ciudad, y luego ya vamos a Chile, pero esta obra que hemos sacado ahora se va a cambiar después de lo de Chile y vamos a hacer un cómic ya un poco más largo, un cómic normal. Bueno, Ramón, muchas gracias por atendernos y que te vaya todo muy bien. De nada a ustedes. Gracias.